Niño, que dice la chavala que para cuándo va a tener arreglados los papeles. Los papeles los va a tener arreglado próximamente. Este es el tráiler de Ya son las tres, nuevo corto de JJ Producciones. Es una comedia sobre la burocracia administrativa española, para que todo el mundo los entienda, sobre cuando tú vas al ayuntamiento, a Hacienda, a cualquier edificio de la administración, lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que te tiras allí prácticamente toda la mañana, o que te mandan para allá, te mandan para acá, en fin. Entonces trata sobre una muchacha que va a solicitar unas becas. Nos vamos a reír muchísimo porque ¿a quién nos le ha pasado cosas de estas? Nosotros lo exageramos mucho más. Es meterle un lado cómico a una situación que en verdad enfada. Se queda perpleja, tío, me gusta. Tanto la dirección como el guión son de Juanjo Morales. El guión surge, voy un día con mi novia por la calle y me dice, tengo que venir al ayuntamiento a solicitar las becas. Y eran las dos y le digo, ¿a las dos a solicitar las becas? ¿Vendrán a las nueve? No, no es que, no sé qué, porque tardan mucho. Pero chiquilla, Dios, me está ocurriendo una idea. Oye, ¿y por qué no? ¿Y por qué no esto? Ya empecé a escribir rápidamente porque si no se me olvida. En esta ocasión, Juanjo ha decidido tirar solo del carro de la dirección. Esta vez la dirección solo ha sido mía. Llevo ya dos años haciendo coproducciones, Nacho Gallego, César Martín. Pero este año quería hacer algo mío, mío de verdad. De que si yo tomo una decisión de que sea mía, que no haya alguien por detrás diciéndome que no me guste, claro que me guste y es bueno. Pero necesitaba algo mío, algo que no me dijeran, no, pues esto yo lo veo así, pues esto tal. No, quiero cosas mías y si la cago, la cago yo. Y si aprendo, aprendo yo. Cámara, silencio, secuencia 6, toma 1. Juanjo ha contado con un equipo técnico más amplio que en otros proyectos. De equipo técnico lo hemos ampliado, hemos repartido mucho a las tareas, ¿no? Antes lo mismo una persona hacía dos o tres cosas y ahora pues no, ahora cada uno tiene su función. El cámara es cámara, el de script es script, el de la claqueta, todos, ¿no? Cada uno, tenemos mucha gente, Ana de Selán, por ejemplo, ha estado cargo del script, ella me iba diciendo qué plano iba, cómo era el plano, con el guión técnico, el guión literario y esa era nuestra herramienta, ¿no? Eloy Peula a la claqueta, Guillermo Sanz y su hermano Roberto Sanz en el sonido, uno en Pértiga, otro de responsable, ¿no? grabadora, Ana Cé con efectos visuales. Manuel y García en ayudante de dirección, tenemos a Franchu de cámara. Silencio. Yo te levanto, tú me dejan. Sonidos. Cámara. Acción. Bueno, pues tenéis que dar el número de... Secuencia 66, toma 1. Se presentará la próxima gala de cortos organizada por la Asociación Cinematográfica de Ceuta. El corto dura cinco minutos y, bueno, participan Antonio Viera, Luis Luna y Marta Reyes, solo tres actores. Y Antonio Viera y Luis Luna hacen de funcionarios, Marta Reyes hace de las chicas que llega al ayuntamiento allí. ¿Vosotros tres solo? Antonio y medio. ¿Vosotros tres solo? No, pero me voy a ver. Mira en medio que... Ah, eso también. Por eso. No, pero el tele. Desde el principio, Juanjo tenía muy claro qué actores quería para este ya son las tres. Un tío que tenga carisma, un tío que tenga... que haga gracia, un pelotazo de tío. Antonio Viera. Antonio Viera es un tío que... Claro, yo temía porque yo lo vi en otros cortos y la actuación como que la vi un poquito así, superactuada. Digo, este tío necesita una buena dirección artística. Y entonces lo cogí, lo vi por la calle. Antonio, quiero esto. Esto está hecho, esto está hecho, pero puede improvisar. Digo, sí, yo sabés que tú no te vas a aprender ningún guión. Tú hagas lo que tú quieras, pero este es la meta. Yo quiero que sea así. Vale, no hay problema. El tío lo ha abordado. Ha dado ideas para... pollitas para el guión, tal y tal. Y muy bien, muy bien. Lo que pasa es que la gente no comprende al funcionario. Estamos ahora en un puto reloj y estamos todos los días a tope aquí. ¿Por qué Luis? Porque Luis tiene un carácter que marca mucho en los cortos, ¿no? Si te fijas en los anteriores cortos que ha hecho, siempre ha tenido como el personaje muy borde, como seco, ¿no? Y no es que esté encasillado, sino que el papel que le pega es este. El tío es heavy, encima un tipo duro. Esto le pega a un funcionario cañero. Y Marta, a Marta la elegí porque la vi en dos cortos anteriores, quería una cara nueva. La muchacha lo hace muy bien, lo ha abordado. Lo que es la interpretación corporal de las tradiciones de la cara, de los gestos, me encanta como lo hace. Y la verdad que nos vamos a reír mucho con este corto. El corto hemos tardado unos tres días en grabarlo. El primer día lo enfocamos a los planos exteriores, sobre todo, grabar en la cafetería, grabar en lo que son los planos exteriores del ayuntamiento, que realmente no es el ayuntamiento, es el edificio de aduanas del puerto. Hola, ¿qué va, Nacho? Hola, ¿qué va? ¿Hala, viene una preguntita? El segundo día y el tercero, los diálogos que lo grabamos en la Casa Juventud, que supuestamente es el interior del ayuntamiento. La mente de Juanjo no para, ya tiene pensado su siguiente trabajo. Tengo pensado empezar otro, no bajo mi dirección, yo llevo la dirección técnica, pero ahí estamos rematando algunos toquecitos, ¿no? Del guión, a ver si le falta algo, elegir actores, pero este va a ser el próximo corto, pretendo que sea un corto de amor, que en Ceuta hay poquitos, y entonces, meterle ahí un lado romántico, ¿no? a Ceuta. Y para atrás, este movimiento, por... En L. Este trabajo será el debut de una nueva directora. La dirección va a estar a cargo de Noelia García, es nueva, no... no tiene mucho... Tiene idea de haber venido aquí a los rodajes nuestros y de saber cómo va cada cosa y tal, pero ella quiere probar, ella quiere probar, quiere empezar en esto, le gusta mucho y nada, va a ver qué tal sale. Y por último, llega el capítulo de agradecimientos. Qué agradecer a la Casa Juventud por haberse prestado una vez más, cada vez que JJ Producciones organiza algo, siempre está de por medio de la Casa Juventud, y agradecer también a la cítara que nos dejó su terraza para grabar. Ya son las tres, nuevo corto de JJ Producciones, que seguro que arrancará muchas risas el día de su presentación. Los papeles los va a tener reglado próximamente.